El asesor de las bebidas energéticas, Helmut Marko, vuelve a apuntar en contra ahora de Max Verstappen. La verdad no entiende por qué Max no ha tenido el ritmo que ha colocado el piloto mexicano en el Gran Premio de Bakú. Por una u otra circunstancia ya hemos visto lo que ha pasado en carrera. Checo Pérez tenía todo para estar en el podio de este Gran Premio, pero ese accidente que ha tenido con Carlos Sainz lo ha dado para un DNF. Por otro lado, hablando de Marko, ha dejado unas declaraciones que la verdad muestra su descontento con Max y más teniendo presente que siempre había dicho que Max primeramente podía ganar una pole position con un auto de Haas o que en carrera con cualquier auto de la parrilla mediana para arriba iba a poder estar haciendo una muy buena carrera. Lo que hemos visto en esta temporada con Red Bull es que no es el extraterrestre que él mismo nos ha querido vender y en declaraciones ha criticado a Max con la siguiente afirmación. Max se quedó atascado detrás de Albon, lo que afectó negativamente su carrera. En general no tenía el ritmo de Checo Pérez. Necesitamos analizar dónde proviene esta diferencia ya que la situación se está complicando. Aquí lo único que deja entrever Helmut Marko es que Max no es el extraterrestre que él nos había querido vender. Trae muchos problemas después del parón de verano. No volvió a ser el mismo Max Verstappen del inicio de la temporada. Algo suena a ese frenado asimétrico que tanto ha damnificado a Max Verstappen. Y de lo que queda de temporada, si Red Bull no encuentra solución al auto de Max, se puede estar complicando también el campeonato de pilotos.